Hace un par de meses repasamos 7 de los productos y negocios más ridículos e innecesarios presentados en el programa de Shark Tank México. Y como a una gran mayoría de ustedes les encantó, es que hoy regreso para enlistar unos cuantos más. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV. ¡Comenzamos! 7. Lemimé Helados Lemimé se encuentra en el séptimo lugar ya que de todos los productos de la lista es el menos peor. Pero aún así resulta exagerada la cantidad de dinero que pedían por el porcentaje que estaban dispuestos a ofrecer. Poco más de 4 millones de pesos por tan solo un 10%. Esto teniendo en cuenta que el concepto no es completamente original y ya existía en distintos lugares para este mismo tiempo. Lemimé consiste en helados en forma de rollo que se hacen al momento de pedirlos, entregados por empleados vestidos de mimo dentro de una combi con los mismos colores. Si bien el propósito de esto es dar un concepto diferente y un producto menos dañino para el organismo que el helado tradicional, resulta ridículo al saber que la inversión de cada combi se recuperaría hasta dentro de dos años en promedio. Además de que a palabras de la gente que ya los ha probado, la cantidad de helado es muy poca para el precio de arriba de 60 pesos que manejan por cada rollo. Y todo para que solo sean un poco menos dañinos que los postres regulares. Número 6. Thermal Tech Así es, otro negocio 100% mexicano con un nombre extranjero para que ya saben, que suene chido. De este producto no hay mucho que rescatar. Y es que en los 5 minutos que duró la presentación del negocio, no pudieron dejar en claro por qué su producto era algo necesario. Thermal Tech, más allá de tener un nombre mamilas que en lo personal creo le quedaría más a un termo o un boiler inteligente, es simplemente una chamarra con supuesta tecnología que ayuda a que tu temperatura aumente hasta 10 grados más, con la ayuda de la luz solar y de tu propio calor corporal. Hasta el momento habían invertido 30 millones de pesos, teniendo un margen de 60% de ganancias. El problema es que al menos en México no sería tan buen negocio ya que en la mayoría de los estados no llega a ser tanto frío como para necesitar una prenda de seguramente miles de pesos. Y más allá de que Arturo saliera con el ejemplo tan inútil de qué pasaría si lo usas en Acapulco, es verdad que no dejan muy en claro qué pasaría en el caso de que estés de noche en un lugar bastante frío. En un caso así, ¿cómo funcionaría? Y por supuesto que también queda el hecho de que una chamarra tradicional de 500 pesos automáticamente ya hace eso de aumentar la temperatura utilizando tu propio calor corporal y por supuesto que la luz del sol también va a llegar a influir. Así que supongo que por eso dicho negocio no trascendió mucho que digamos. Número 5. Enigma Box. Pareciendo primo del Starbucks, este negocio lo promocionaron por vender una experiencia, más allá de un producto. Y es que los creadores se basaron en los escape rooms donde tienes que encontrar pistas para lograr salir de ahí cuanto antes. Si en lo personal este tipo de retos en habitaciones nunca me han llamado mucho la atención, ¿cómo por qué creen que a alguien le interesaría lo mismo pero en versión caja de cartón? Literalmente es un acertijo que tienes que resolver pero de una caja bastante chica donde ni siquiera tienes el tiempo suficiente para analizar qué rayos estás haciendo. Además de que el acertijo en sí es bastante aburrido y sin chiste. O al menos lo es el que muestran en el programa. El costo de cada caja es de 3 mil pesos, siendo lo peor del caso que ni siquiera te la venden, sino que es rentada. Así que para tener como mínimo una buena experiencia de un rato, necesitarías pagar más de 10 mil pesos por menos de una hora de entretenimiento. Del lado de la empresa, lo malo es que el costo de elaborar cada caja es carísimo, ya que cada una tiene un precio de 32 mil pesos, lo cual es ridículo teniendo en cuenta que se trata de puro cartón. Número 4. Bogo. Este fue uno de los productos que más me mencionaron en los comentarios del video pasado, y es que de verdad su creador sí se pasó de lanza. El invento consiste en un tubito de plástico que te ayuda a cargar las bolsas del supermercado de una manera entre comillas más fácil. No te ayuda aligerando el peso de estas, pero sí al menos haciendo que las orejas de la bolsa no te corten la circulación de los dedos como suele suceder. Por ese lado está chido, pero el principal problema es que creo que tardó demasiado en salir al mercado, ya que además de que la mayoría de la gente en la actualidad usa bolsas reutilizables con las cuales el producto no funcionaría, también cada vez es más común que las personas tomen un taxi, un Uber o hasta una pecera para llevarlas, por lo que perderías más tiempo tratando de ponerle el tubito que en lo que te subes a la pecera o al taxi, donde por cierto no tendrías que ir forzosamente cargando las bolsas. Además de que por su tamaño, dudo que a la gente no se le pierda o caiga por la calle tan fácil, o que simplemente se olviden de llevarlos. Es un producto barato que quizá pudo haber funcionado, ya que el chico también tenía la visión de conseguir un patrocinador para poder regalarlos, pero llegó en un momento bastante tarde donde el producto es completamente innecesario. Lo más gracioso del asunto es que el chavo dice que la verdadera creadora fue su madre, pero no quiso ir porque se pone nerviosa, lo cual causó que mucha gente supusiera que fue un truco de la madre para por fin sacarlo de la casa. Número 3. Kissing Spray. El producto de este puesto parece salido de una especie de programa cómico mexicano, y es que el exdirector de ventas de válvulas para perfume, a quien le encanta jugar con el tequila, inventó un spray que hace aún más maravillas que el toloache. Dicho spray con licor y a palabras del dueño, es capaz de realizar un placer sensual, que según la explícita demostración que hace frente a los tiburones, al parecer ayuda para que entres en calor con tu pareja, pero eso no termina aquí, ya que según estudios de la National Inventographic, también ayuda a la concentración mental, y por si esto fuera poco, al mismo tiempo sirve para controlar impulsos y hasta para adelgazar. Porque, ¿quién no quisiera echarse un kissing spray en medio de la clase para ponerse cachondo, a la vez que le pone atención a la profe de matemáticas y al mismo tiempo adelgaza en el acto? Obviamente con tal descripción, los tiburones quedaron más que escépticos, sobre todo por el hecho de que el creador no hace más que responder con rodeos cuando le preguntan cuánto vende y si hay estudios clínicos que avalen la genuina reacción del producto. Número 2 Ron Pinner Uno de los casos más sonados en todo el programa fue el de Ron Pinner, un fidget spinner común y corriente que metes dentro de una ruedita para jugar a lanzarlo como... como eso, como una rueda. Y más allá de que se haya hecho famoso por ser un producto ridículo, lo que lo llevó a convertirse en toda una burla en redes sociales fue principalmente la pésima estrategia de su creador, quien para la fecha del estreno del programa ya había fabricado 65 mil piezas con una inversión de casi un millón de pesos, inversión que hizo a base de un préstamo, lo cual lo vuelve aún peor. Tal como dicen los tiburones, Fabián es el ejemplo de todo lo que no se debe de hacer al momento de emprender un negocio, ya que el aventarte a fabricar miles de juguetes solo porque tus hijas te dijeron que era una buena idea, eso no lo haría ni Ludovico Peluche. Creo que por simple lógica debió haberse dado cuenta de que si el producto original siendo todo un hitazo no duró ni un año en el mercado, el suyo con mayor razón estaba destinado a fracasar, sobre todo porque para esa fecha los spinners habían quedado más olvidados que el canal de Héctor Leal. Bueno, quizá no tanto. En la actualidad, las redes sociales de su negocio se encuentran abandonadas así como su página oficial de internet, lo cual termina de demostrar lo hundido que estaba su negocio desde un principio. Número 1. Oduga. A pesar de que el Ron Pinner es un gran ejemplo de un negocio ridículo, a mi parecer, Oduga se lleva el galardón de la lista. Y es que cuando menos, el spinner era barato, pero esta doña Lorenza te quiere vender un juguete por el precio de 3. Oduga es una pelota con agujeros tal cual a la que le puedes poner accesorios para que se convierta en un juguete total. Realmente diferente. Entre comillas, claro está. Puede ser una zonaja, una tortuga, un helicóptero y una mordedera, porque nada más seguro para un bebé que meterse la boca a un juguete que ya trajo por el piso de toda la casa. El hecho de tener un juguete que se pueda convertir en distintas cosas con el uso de accesorios no es realmente una mala idea. Lo malo es querer venderlo por casi 700 pesos mexicanos con el pretexto de ayudar a la ecología, porque supuestamente le debe durar 3 años al niño. Díganme, ¿qué juguete le dura 3 años a un niño tan pequeño? Si yo a los 10 años desmadraba mi Max Steel en menos de 5 meses. Lo peor de todo es que la señora llega muy segura de sí misma a pedir 3 millones de pesos por tan solo el 10% de la empresa, lo cual terminó de enterrar su proyecto. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy, ocurrentes. Si les gustó, ya saben que pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Además, no olviden de comentarme acá abajo que otro producto ridículo de Shark Tank debería estar en esta lista para tal vez hacer una tercera parte. Ya saben que yo soy su amigo Frank Usame y nos vemos a la próxima. También te invito a apoyarme en mi Patreon donde podrás conseguir recompensas y beneficios exclusivos desde tan solo un dólar. El link está en la descripción para que lo cheques y me ayudes a seguir creando el contenido que tanto te gusta. Le mando un gran saludo a Elio Dávalos, a StopMotionHome, a Lin Cuevas, a HyperTaste Luquendo, a Yurem Zin, a Diego Garagarza, a Dueño de EF, a Gabriela Jaime, a Julio César y a Dylan Priego. Si a ti también te gustaría que te mandara saludos ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram.